Música También las aguacateras que tiene sembrado don José, ay, si son aguacateras o son yuca, yuca. Mi nombre es Edi Uribe García, ocupo el cargo de presidenta en la Junta de Acción Comunal de Brisas de Oriente. Mi núcleo familiar está constituido por mi esposo y cinco hijos. No soy casada, estoy en Unión Libre desde hace 23 años. Y crecí en el barrio 20 de julio de la Comuna 13. Salimos del barrio por circunstancias de la violencia en ese tiempo que sufrió esa comuna y de allá me desplacé para acá, para Buenos Aires. Música El municipio de Medellín, por medio de ISBIMEC, Corporación Ayuda Humanitaria, es la que paga el arriendo de mi vivienda, que es en otro barrio. Música Entonces empezamos a traer procesos con el INDER para beneficiar a los niños y en ese tiempo trabajábamos mucho el recreando. Con ellos salimos, trabajábamos las actividades de las ferias antioqueñas, llevábamos a los niños al parque del ajedrez, bueno, a todo lo que el INDER nos invitaba. Allá estaba Brisas de Oriente con todo su recreando. Empezamos a conformar el grupo juvenil y a identificar los líderes, pues para que ellos empezaran como a... para que no todo dependiera de la presidenta, sino que ellos también arrancaran también a gestionar. Música Cuando estaba dando ese trabajo social, nosotros aportamos, no, es que nosotros no queremos más que nos enseñen a hacer muñequitas, ni barquitos, ni nada de esos cuentos. Nosotros nos queremos preparar para poder atender a nuestra población. Entonces sí, el INDER hizo convenio con el SENA de Medellín y muchas de mis compañeras de la nueva nos pusimos a estudiar. Edith tiene claro que una ciudad la construimos entre todos, por eso no dudo en asistir a uno de estos encuentros ciudadanos y aportar sus ideas. Aquí no llegaban las obras, uno hacía las solicitudes, entonces les decía, no, es que allá no se puede hacer nada, es que allá no se puede hacer nada. Entonces en vista de eso empecé a participar en los espacios del plan de ordenamiento territorial y empecé a hacer el reconocimiento de que Brisas de Oriente existía y que aquí habían 250 familias, viviendas que necesitaban satisfacer muchas necesidades. Inclusive aquí el barrio no contaba con acueducto alcantarillado. El alcantarillado lo había hecho la comunidad hace tiempo, si estaba obsoleto y el acueducto era comunitario. Cuando yo vine a ver acá al barrio hace 17 años, Edith ya vivía acá y me llamaba como mucho la atención porque ella colocaba tableritos por ahí que no tirara las basuras al piso, que todo permaneciera limpio y a mí me empezó como a llamar la atención pues por eso. Todo lo que ella ha hecho es muy valioso porque ella ha impulsado mucho pues a trabajar con los niños, con la gente de la tercera edad, ha sacado varios proyectos que ha sido pues ejecutado estos proyectos por EPM y si ella trabaja mucho, se afala mucho pues por todas las cosas que hay que hacer en el barrio. Todas las juntas de acción comunal estamos enseñadas a que todo apeíselo al papá municipio, pero el municipio nos debe enseñar a nosotros que hay otras herramientas donde nosotros también podemos priorizar unos recursos y por así decirlo, montar una unidad productiva en las juntas de acción comunal. Si las juntas de acción comunal mejoran en ese aspecto, mejoramos notablemente porque generamos empleo y adicional a eso tenemos como sostener este tipo de acomodatos. El barrio, los imaginarios en lo que se sueña solicitó gimnasios porque no tenemos, como ustedes pueden ver, tenemos un parque recreativo pero no contamos con un gimnasio y hemos visto que en otras comunidades sí cuentan con los gimnasios. Hay jardines ecológicos, hay obras de urbanización, de paisajismo, están los espacios de esparcimiento contemplados y varias cosas que yo sí quisiera que empezaran a desarrollarse o al menos empezaran a ver inicio en este periodo de esta nueva administración. Para mí Edi ha sido una buena, pues como líder del barrio ha sido muy bien, muy cumplida con su labor, muy respetuosa. Falta es que como que la comunidad se llegue más a nosotros, porque es que la comunidad la que tenemos acá en sí, para decirle la verdad, simplemente vienen es cuando quieren decir uno, bueno vengan que hay un refrigerio, vea, parece todo el gentío, pero nosotros queremos que la comunidad, que en sí la apoyemos a ella en todo. Yo me sueño la ciudad con la socialización de proyectos empresariales, porque si bien la gente hay que desplazarla, toda esta población tiene unas microempresas, unos negocios, una forma de vivir para satisfacer las necesidades de su familia. O sea, si no existen los equipamientos de salud, parques, colegios, no hay cómo las familias sean felices y satisfacan sus necesidades.